¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy me ha pasado una cosa muy, muy curiosa. Porque chicos y chicas, he añadido balance y he dicho qué es lo que voy a hacer hoy, a por qué skin puedo ir. Y de repente, en mejores batallas, fijaros lo que ocurre. Hay una batalla en la cual Tarifa ha ganado 11.000 dólares que cuesta 2.136,85. Fijaros en mi balance. 2.136,86. ¡Es una señal del destino! ¡Vamos a por esa batalla! ¡Vamos a abrirla y vamos a ver qué es lo que ocurre! Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y por cierto, chicos y chicas, si ganamos haré el sorteazo mensual porque ya ha acabado. Por cierto, muchísimas felicidades a los ganadores de skins de 3.000 dólares. Se ha añadido el sorteo que os prometí. Para aquellas personas que depositéis 5 dólares, aquí lo tenéis formado por 3 cuchillos de 300. Y como siempre, el sorteo de 10 y el sorteo de 30 dólares de depósito. Con el código BLACK, importante que además, como sabéis, os da un extra en vuestro depósito. Y si entráis en esto, os recuerdo que podéis entrar al resto de manera gratuita. Así que chicos y chicas, esto es un todo o nada, la verdad. Yo creo que es la mejor idea que he tenido en mi vida porque el balance es tremendamente similar. Así que vamos al lío, vamos a ver lo que ocurre. Podemos despedirnos del vídeo muy rápidamente. O por el contrario, podemos conseguir dinerito para hacer más aperturas. O hacer el sorteo directamente para aquellas personas que depositéis. Vamos al lío, vamos a ver chicos y chicas si mi cajita merece la pena. Porque de momento ha dado 120 dólares a los enemigos. Perdóname un poquito a mí, por favor. ¡Que te he creado yo! ¡Que te he creado yo, por favor! Solo me ha estado 6 vales de un céntimo. ¡Venga, va! ¡Madre de la por hermosa mi caja! ¡Cuando se pone tontita, se pone tontita! ¡Joder! ¡Espabila! ¡Venga, va! ¡Dame un par de skins ahora! Bueno, pues, en diferencia de 600 dólares, gracias a mi caja. ¡Tarifa! La has creado tú esta batalla. Espero, por favor, que desde luego el deporte es mejor que mi caja. Porque la madre que me puto parió. ¡Qué desastre de momento lo que llevamos! Bueno, esa Blufo la arregla bastante. 748 dólares. Por lo tanto, hemos adelantado por un poco... ¡Oh! ¡Eso es de lo que hablaba! ¡Tu caja es la mejor, joven! ¡Tacatá! Conseguimos una... ¡Oh! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está caliente eso! ¡Qué cojones! ¡Era una señal! ¡Era una señal! ¡Venga, va! ¡De momento, calma, eh! ¡Calma! Para que la batalla sea rentable, deberíamos sacar 4.000 entre los dos. ¿Cuántos llevamos? ¡Unos 3.800! ¡Venga, va! En teoría, esta batalla debería ir guay. Que no toque unos guantes que se nos pase de las manos. ¿Ok? 195.85. Cuidado también con esta cajita de aquí, la de Knife y la de New Knives, que se puede liar. Bueno, cuchillo Vulcan por aquí, cuidado. Cuidado que se pone tonta. 282 pavos, la ha soltado. Venga, va, 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 va. Bueno, la verdad es que esto está tieso. De hecho, los cuchillos que os estoy sorteando. New Knives, aquí puede pegar petardazo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¡Tanto petardazo! ¡Talon Slotter! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos, Paracord! ¡Hostias! Con esto puedo maniobrar para hacer un sorteazo de la hostia, ¿eh? Con esto se pueden hacer locuras. A ver, tenemos el Crimson Web ese. ¡Qué barbaridad de batalla, Tarifa! ¡Qué barbaridad de batalla, Tarifa! ¡Cómo te quiero, cabrón! ¡Cómo te quiero! Esto es una locura. Esto es una locura. Nos dan unos guantes chicos y chicas, que son los Pandora, como sabéis. Y son unos guantes que cuestan. Atención a la friolera de 4.174 dólares. Por lo tanto, nos hemos doblado. Vale, van a ser unos guantes que evidentemente vamos a vender. Y ahora con esto, chicos y chicas, os recuerdo que mi anterior sorteo, Tocho, fue de 3.000 dólares. Y ahora tenemos 4.200. Por lo tanto, a ver si lo puedo hacer incluso mejor. Se podría hacer upgrade por balance. Pero voy a hacer una batalla, chicos. Voy a hacer una batalla. A ver qué se puede hacer. Venga, batalla de cajas. A ver, la locura sería esto. Thunderer. Vamos a probar esto. 1.800 dólares de Thunderer, que es la caja más cara que hay. A ver, me estoy a lo mejor flipando. Pero venga, va. 1 versus 1. 1 versus 1. 50% tenemos, chicos. 50%. Y aquí, como sabéis, todas las skins que salgan no las llevamos. Venga, va. De momento. Cosa tiesa. Creo que lo miren mejor, de hecho, por el estado. Aquí, como sabéis, esta caja puede pegar de petardazo padre. De momento, las cosas no van muy bien. Porque eso nos ha hecho perder bastante dinero. Venga, por favor. Algo que merece la pena, tío. ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? 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 ¿Cómo que un Agugnir? ¿Qué cojones hago ahora? ¿Pero qué cojones hago ahora con esto? ¿Nos podríamos llegar a plantear? La White Lotus, tío. Pero aún nos queda mucho dinero. Como sabéis, la Agugnir la tenemos. La Dragon Lore la tenemos. Los Pandora los tenemos en Fear Tested. Estos guantes no los necesito para nada. Se puede venir, tío. Hostias, esto está siendo irreal. De hecho, me estoy poniendo hasta malo. ¿Qué cojones hago? Es lo que más me renta y venderlo. Os doy dos opciones, chicos. Y ya decidiréis. Lo veréis seguramente el sábado. Porque tengo que preparar el del jueves ya, el vídeo. O venderlo e intentar la Night. Qué locura. La mía, la MP9 White Lily. Como si generalmente... Hostias, esto no me lo esperaba. Qué barbaridad. Claro, ahora tengo 2.400 dólares. A ver, se puede venir. Upgrade igual, ¿no? A ver. Hice upgrade de... O sea, hice sorteo de 3.000 dólares el último. ¿Empezamos con un Carambi Field Tested? Tenemos un Carambi Field Tested. El sorteo. ¿Qué puedo hacer? Es una barbaridad. ¿Qué otro cuchillo? A mí me fliparía. Un Bayonetta Marvel Fade sería... ¡Goth! Un M9 Marvel Fade sería... ¡Goth, eh! Lo voy a hacer. 66. A ver qué pasa. Nah, no sale. No sale. No sale. Tío. ¡Ah! Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una batalla. A ver, he ganado todo en clásico, ¿no? Toca Underdog, ¿no? Venga, un par de cajas. Pero es que creo que la estoy liando, tío. Creo que la estoy liando. No me des nada, ¿eh? Me has dado de todo hoy. ¿Eh? Un poco chusta, la verdad, para los dos. Venga, por favor. Bueno, yo, tío. ¡Ah! Por 20 dólares, tío. Voy a abrir tres Thunder. O sea, nunca me había planteado estar en esta situación, ¿eh? Que sea el de 400. Va, que sea el de 400. Va, que no tenga sentido. 300. Venga, va. Otra. Voy a abrir tres Thunder. Bueno, un Hussman Lore. Pero no supera a 450. Y el coño a 156. Estoy perdiendo, tío. Me tiene que salir los Acreed bien, ¿eh? Nah, estos guantes ni de coña. ¿Cuánto dinero me queda? 198. Y voy a abrir esta de aquí. La Anders, tío. De 150, va. Anders, va. Dame algo. Que no tenga sentido, Anders. Bueno. La verdad que no tiene sentido porque esto cuánto vale. 30 pavos. 75. Bueno. Pensaba que iba a ser peor. 57,60. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y si pierdo, lo dejo aquí, ¿eh? Si pierdo, lo dejo aquí. Hemos empezado con 2.300 y algo. Como sabéis, si salimos con 8.300, 8.600 en caso de perder. Cuidado, ¿eh? Creo que no sale. Los putos Acreeds de mierda. ¿Pero cómo te quedas ahí? ¿Pero cómo te quedas ahí? No sé lo que haré, chavales. No sé lo que haré. Tengo unas dudas de la hostia, tío. Tengo unas dudas de la hostia. Pero yo que sé, ha sido un video espectacular. O sea, ahora parece que nos llevamos un sabor de boca de mierda. Pero que he sacado una puta Gugnir. Y tengo un calamity, tío. Ya para sortear. Ya voy a hacer el último. Esperar, esperar, esperar. Que no te haga sentido. 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 ¿Esta es Marvel Fade? ¿Dónde está el Marvel Fade? No, no, no. Lo voy a parar. Lo voy a parar. Lo voy a parar. Es que me corjo. Lo paro. Lo dejo aquí, chicos. Creo que la voy a vender. Creo que en el siguiente video estará el mega sorteo. Y nos preparamos para el siguiente evento. Creo que voy a hacer eso. E intentar ir a por el gen que sea una locura. Ya me lo diréis en los comentarios si creéis que lo estoy haciendo bien. Yo creo que sí. Pero aquí lo dejo. Os haré caso. Espero de corazón que os haya gustado. Espero que te hayan disfrutado. Nos vemos luego con otro video. Esto ha sido una locura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!